El sexto Festival de Teatro de la Universidad Centroamericana tendrá lugar del 19 al 24 de marzo. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros dos teatristas que participarán en este evento. Se trata de Javier Amor, director del Teatro de Cámara de Managua y Julio Figueroa, actor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Javier, ¿cuál es tu aporte a este Festival de Teatro? ¿En cuántas obras vas a participar? Bueno, realmente voy a participar en dos. Yo en los últimos cuatro años he tenido la suerte, gracias a Cultura UCA, de estrenar en los últimos cuatro años cuatro obras diferentes. Este año, en una, voy a participar como actor y autor, que es la que trata sobre el drama de los misquitos, la obra Huayk Natara. Y en la segunda, solamente voy a participar como actor, porque se trata de un homenaje que Julio y yo queremos hacer al dramaturgo y profesor Luis Jaro Lagurto, que murió hace exactamente un año. Entonces, vamos a representar los dos, dirigidos por Amelia Baragona, una obra de teatro de Luis Jaro Lagurto que se llama Inminencia. Julio, vos fuiste discípulo del profesor Luis Jaro Lagurto en su faceta como maestro de teatro. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? ¿Cómo marcó tu desempeño como actor trabajar con él? Bueno, claro, es una experiencia, fue una experiencia increíble, porque él impartió clases de historia de la literatura dramática, estructura dramática y de dramaturgia, que era su fuerte sobre todo, porque él era uno de los máximos exponentes de dramaturgia, incluso a nivel centroamericano. Y él siempre con mucha creatividad y libertad de dejarnos inventar y siempre buscar nuevas estrategias para contar nuestras historias. Así que él siempre estuvo presto a nuestras ideas. Recuerdo que gracias a él es que yo tengo interés en la dramaturgia e incluso esas ganas de hacer teatro siempre. Al enfrentarse al texto de una obra como Inminencia, que digamos que queda canonizada en este personaje que ya no está con nosotros, ya no puede producir más, ¿cómo te enfrentás vos a ese desafío como director y como actor? Bueno, tengo que contar que en el año 2011 creo recordar, el propio Luis Harold y yo nos pusimos a montar Inminencia, yo haciendo del viejo y él haciendo del joven. Y bueno, por estas cosas de la vida al final el proyecto pues se cayó. Entonces a mí me quedó esas ganas de hacerla. Te quedó la deuda pendiente. Me quedó la deuda pendiente. Y cuando de pronto me encuentro con Julio Figueroa, al que yo había venido dando seguimiento como actor y me parecía un actor extraordinario, y descubro que él también había estado soñando con hacer Inminencia desde siempre. Lo había propuesto en los grupos donde había estado, lo había propuesto en la propia escuela, y nunca se había materializado, pues se juntó el niño Llorón y la china que lo pellizca. Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas de viaje. ¿Cuándo va a ser la presentación de Inminencia, Julio? Este 22 de marzo a las 4 de la tarde en el Festival de la UCA. En la UCA, en la... ¿Cuál es el nombre de la sala? En la sala Lisandro Chávez. En la sala Lisandro Chávez. Y el acceso, ¿cómo funciona? ¿Hay que comprar boletos? No, no, no. Es completamente gratis. Sí, sí, sí. ¿Cómo nace también la obra White Natara, que es tu otra oferta en este festival? Sí, lo que decidimos es un poco... Este modesto espectáculo tiene un nombre genérico que se llama Los Descartables. En la obra de White Natara, el descartable es un pueblo, que es el pueblo Miskito. Y en la segunda obra, Inminencia, el descartable es un joven tamal descartable. Entonces, ¿cómo surge White Natara? Después de que yo leo Vuelo de Cuervos, de Eric Blandón, resulta que hago un taller de teatro y me encuentro con el actor Miskito, Alfred Gill. Y él me dice, ¿por qué no me escribes algo? ¿Por qué no me escribes algo? Entonces, otra vez se vuelven a alinear los planetas que vos decías. Y dije, hombre, por una parte, la obra de Eric Blandón me ha impresionado. Y aunque él toca más las contradicciones entre los muchachos del Pacífico que van a la operación Tashvapri en el año 82, a mí me interesa centrarme sobre todo en el drama de la nación Miskita, que no comienza en Tashvapri, viene de muy antiguo y continúa en nuestros días. Es decir, con todo y que ha habido un estatuto de autonomía por medio, un estatuto de autonomía que fue ejemplar para toda Centroamérica, que significó un hito en el tratamiento de la problemática indígena, ese estatuto de autonomía es papel mojado y los Miskitos están más peor todavía que estaban antes. Entonces, me interesó la temática del pueblo Miskito. La obra es inspirada por Eric Blandón y es interpretada por un actor Miskito, que son dos valores agregados. Este afán que tienen ustedes por reivindicar a los descartables, por así decirlo, etnias enteras o grupos demográficos que la sociedad descuida, digamos, ¿el teatro puede realmente ejecutar un cambio positivo en la manera de ver de la sociedad? Claro que sí. El mismo Luis Jaro Lagurto decía, el teatro es para mostrar la realidad, lo que uno está viviendo y lo que un pueblo o un país está viviendo. Entonces, si nosotros llevamos a escena estos problemas, estas realidades, entonces el público debería tener un impacto sobre eso y que decir, vaya, eso es lo que está pasando. Y es cierto porque lo hemos visto, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en los medios y entonces es ahí donde el teatro tiene un gran impacto. ¿Cómo haces vos para meterte en la piel de estos personajes que tal vez no tienen una conexión directa con vos, con tu modo de vida, con tu experiencia personal? ¿Cómo es ese proceso? Claro, bueno, como actor yo tengo que prestarle mi cuerpo a los personajes y mi experiencia pues desde que empecé en Teunan, el grupo de la UNAM Managua, y después cuando trabajé con la maestra Alicia Pilarte en Agora Teatro, más mi formación como actor en la Escuela Nacional, pues me ha dado esas herramientas de venir y leer el texto y de encontrar esas características que el personaje necesita. Muchas gracias, Julio Figueroa y Javier Amor. Y ya saben entonces, pueden ver las obras de teatro Inminencia y White Natara durante el sexto Festival de Teatro de la Universidad Centroamericana que tendrá lugar del 19 al 24 de marzo en la Sala Cultural Lisandro Chávez Alfaro. Además del Teatro de Cámara de Managua, participarán el Teuca, Agora Teatro, Las Hijas del Maíz, el Teatro de Cámara de Managua, las Tablas de la Unica y la Chancleta y las 8 de marzo. Más Sancuepa, Amanda Samayoa y Delia Cúmes, invitadas desde Guatemala. Chequeen las redes sociales de la Universidad Centroamericana para más información sobre la cartelera. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.